muy buenas a todos que habéis hablado y bienvenidos una vez más a mario sanzin bienvenidos al canal de gabi bueno habréis visto una introducción del canal de gabi gameplays hd y bueno esa introducción me la he dicho de una vez básico de este canal que se llama tomás y bueno voy a dejar su canal siempre en la descripción para que contacte con él y si queréis un diseño bueno en vuestro canal ya sabes con quién contactar hace las cosas genial ya tú le dices el contenido que usas lo que te gusta y todo y te hace un contenido espléndido habéis visto que me hace una tradición perfecta y bueno chicos pues lo dicho que os pase por su canal que lo haya dejado siempre abajo y lo haya retornado siempre hasta la próxima venga hasta la próxima si vamos a seguir grabando bueno vamos a un nuevo mundo estamos en el paro nos vamos a playa gelato como veis aquí hay un soy que ya está desbloqueado pero lo vamos a desbloquear porque porque se me ha olvidado se me ha olvidado grabar y entonces pues ya pasa lo que ha pasado vale tenemos que ir tener recorreros más ya está desbloqueado no 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 Venga tío, madre mía Vaya viaje me pegan Pues bueno, vamos a ir castillito Y bueno, aquí ha salido la escena en la que me roba Mario El trasto este El Mario de tinta me roba el trasto de agua El agua Entonces nosotros lo que hacemos es pues llegar a la meta como la última vez Y bueno, como veis esto es de arena Porque estamos en una playa La playa está compuesta principalmente por arena Entonces, no, no, cuidado, cuidado Entonces los bloques de arena pues se caen Porque pesa mucho Mario y bueno, que se caen Vale No Vale Y aquí está la estrella Muy bien Ya tenemos una más A ver, dale, continúe Que señal tengo, macho No me da nada Bueno, pues ya estamos aquí A ver, caleta, mirad a lo alto de la tierra Un gusano Si no, es un gusano, no Uy, tiene cerco Vale Vale Bueno, yo creo que para despertar al gusano Como veis que es un espejo de luz Son Pues yo voy a estar pues Pues lo que hay que hacer es enfocarle con la luz Porque veíais que la luz se movía No, pues entonces lo que hay que hacer es enfocarlo Y cuando lo desenfoques pues Este va a ir al gusano Y el gusano se va despertado con el reflejo de luz No, 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 no Vale, me queda Joder Estamos tontos Esa que pasa Vale, esta es el feroperado del equilibrio Entonces , ellos están, nos queremos, mientras generous Vale, muy bien ¿Ves? Lo que ya decía, entonces lo que tiene que hacer es enfocar. Vale, a ver dónde está el otro. Vale, está ahí. Vamos a ir por el pétalo este, por la rana esta. A los Tarzan. O colando la jungla, como queráis decirlo. Vale, ya tenemos al otro. Nos vamos al otro extremo. Hombre, yo es lo que pienso, vamos. Es lo que pienso, porque si está en un extremo, porque... Vamos, si lo empujas nos hacemos daño, es lo que pienso. Pero vamos, no creáis que lo he jugado porque no lo he jugado. Solo queda un espejo. Si no es cuestión de pensarlo. Que tampoco hay que pensar mucho, ¿sabes? Porque solo tienes que ver el cuerpo del VCS y el de Mario. Mira, allá hay una rama de esas que se las moja. Vamos a ver. Ah, hay una escalera. Qué bueno. Vale, tenemos bastante agua, pero... No entiendo que tenemos que aprovechar, aprovechar. Vale. La putada, que no los tenemos juntos. Bueno, sí, sí. Los tenemos a los tres. que vamos ni un reacuño me han hecho dónde cae donde cae donde cae donde cae donde cae a mal tan lejos no sí señor ahí está Madre mía, que bueno. Habrá de continuar. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones era eso? ¿Lo queréis saber? Pues en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta la próxima.